... Hola, bienvenidos a nuestra cita en Euronews Hoy. Este tiempo de información que iniciamos con la crónica de la guerra en Ucrania en diversos frentes. Desde Washington confirman la participación directa de Irán que está ayudando a Rusia. Desde Bruselas imponen nuevas sanciones al régimen iraní. Mientras, la líder de la ultraderecha italiana, Giorgia Meloni, recibe el encargo de formar gobierno por parte del presidente Sergio Mattarella. Meloni, líder del partido Hermanos de Italia, tendrá que negociar el reparto de carteras con la liga del también ultraderechista Matteo Salvini... ...y con los conservadores de Forza Italia, del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Además, en el Reino Unido, los conservadores siguen pensando quién puede ser el candidato o candidata que pueda sustituir al Istras... ...obligado a dimitir tras el fracaso estrepitoso de sus propuestas económicas. Y en El Salvador envían a los presos de la cárcel de la Esperanza a limpiar los grafitis que las maras utilizan para señalar su territorio en las calles. Vamos ya con las noticias del día. Antes, nuestros titulares. Estados Unidos confirma que Rusia emplea drones iraníes para sus ataques y que Irán le presta ayuda sobre el terreno. Según Moscú, ya han evacuado a 15.000 personas de Gersón. Los líderes de la UE pactan trabajar en un tope al gas y limitar su impacto en el mercado eléctrico... ...además de activar una plataforma conjunta para adquirir reservas de cara al invierno. Estabilidad frente al caos político en el Reino Unido es el deseo de los líderes europeos tras la dimisión del Istras. Altercados entre indígenas en Vera y la policía en Bogotá dejan 27 heridos. Comunidades de aborígenes desplazados por la violencia malviven desde hace años en Bogotá. Estados Unidos ha confirmado que Rusia está empleando drones iraníes en sus ataques para aterrorizar a la población ucraniana, algo que negaban ambos países. Y que Irán está ahora implicado directamente en la guerra, pues ha enviado a Crimea a un grupo de militares para dar apoyo técnico y entrenamiento a los soldados rusos en el manejo de estos aparatos que estaban sufriendo continuos fallos. Podemos confirmar que personal militar ruso con base en Crimea ha estado pilotando vehículos aéreos no tripulados y usándolos para realizar ataques cinéticos por toda Ucrania, entre ellos ataques contra Kiev en días recientes, decía el portavoz del Departamento de Estado. Evaluamos que personal militar iraní estaba sobre el terreno en Crimea y ha asistido a Rusia en estas operaciones. Rusia ha recibido hasta ahora decenas de estos vehículos no tripulados y probablemente seguirá recibiendo envíos adicionales en el futuro. Según fuentes rusas, unas 15.000 personas han sido ya sacadas de Gersón por el río Dnipro desde que comenzó la evacuación el pasado miércoles. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado de que Rusia prepara un ataque contra una central eléctrica de Gersón, que tendría consecuencias similares al uso de armas de destrucción masiva. De acuerdo a nuestra información terrorista, los rusos han minado la presa de la central hidroeléctrica de Yakovka. Ahora todos en el mundo deben actuar con fuerza y rapidez para evitar otro ataque terrorista ruso. Volar la presa supondría un desastre a gran escala. La ONU lamenta que el Kremlin rechace constantemente sus peticiones para ofrecer ayuda humanitaria en las zonas controladas por sus tropas. Mientras aumenta la tensión entre ambas partes, Rusia acusa a la organización de parcialidad en favor de los países occidentales. Irán pagará con más sanciones europeas por haber suministrado drones kamikaze a Rusia para la guerra en Ucrania. En concreto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han formalizado nuevas sanciones contra cinco personas y tres empresas iraníes al considerar que son responsables de facilitar estos equipos a Moscú, como anunciaba la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea. Había un amplio acuerdo político consensuado de que la Unión Europea debía reaccionar con rapidez. Ahora que hemos recabado nuestras propias pruebas suficientes, se trabaja en el Consejo con miras a una respuesta clara, rápida y firme de la Unión Europea. Idéntico convencimiento tiene el secretario general de la Alianza Atlántica que ha hecho un llamamiento a las autoridades iraníes. Pedimos a Irán que no suministre ni drones ni misiles. Cualquier suministro de misiles supondría además una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque el gobierno iraní lo niega tajantemente, estos drones suicidas juegan un papel fundamental en la guerra. Permiten a Moscú realizar ataques masivos y destruir infraestructuras sensibles, sin poner en peligro a sus unidades militares en las zonas ocupadas, que han tenido que retroceder ante el avance del ejército ucraniano. La policía noruega detiene al hijo del expresidente de ferrocarriles de Rusia y hombre de confianza de Putin, Vladimir Yakunin, por volar sin autorización con un dron sobre el archipiélago de Svalbard, la parte más septentrional del país. El detenido, Andrei Yakunin, asegura que tan solo estaba haciendo fotos de la naturaleza durante sus vacaciones en la zona. La detención de Yakunin es solo la última de una serie. Siete rusos están temporalmente en custodia por volar ilegalmente drones, informaba el primer ministro de Noruega, Jonas Garestore. El departamento de contraespionaje afirma que estos incidentes podrían apuntar al hecho de que Rusia esté asumiendo más riesgos en sus actividades de espionaje. No deberían sorprendernos más detenciones. Tan solo unas horas antes, un dron cerca del aeropuerto de Bergen provocó la interrupción del tráfico aéreo. Noruega ha reforzado masivamente sus medidas de seguridad para las infraestructuras críticas de gas y petróleo tras los ataques a los oleoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar báltico. Contamos con varios buques guardacostas, confirma el ministro de Defensa. Aviones F-35 patrullan en el mar y la Guardia Nacional ayuda a la policía a vigilar refinerías de petróleo y plantas de gas. Con todo, el gobierno no quiere hablar de amenazas concretas para Noruega y se refiere tan solo a una nueva situación de seguridad nacional. Las tropas rusas llevan varias semanas replegándose de la mayor parte de Ucrania. Sin embargo, fuerzas mercenarias bajo el mando de Moscú continúan avanzando y ya se encuentran a solo 3 kilómetros de la localidad de Bakhmut, en el este del país. De sus 80.000 habitantes antes de la guerra, ahora apenas quedan unos 10.000. Los vecinos se juegan la vida en cada desplazamiento porque los bombardeos son constantes. Los bomberos ya se han acostumbrado a acudir a sus llamadas tras localizar algún objeto sospechoso de poder ser un explosivo. Estamos cansados, tan cansados, se lamenta esta mujer. Llevamos viviendo en este infierno ocho meses desde que comenzó la guerra. Es muy duro porque no sabemos quién dispara y en qué dirección. Intentamos sobrevivir. Vivimos bajo las bombas, comenta esta otra. Mientras los separatistas prorrusos han acusado a Ucrania de haber matado con sus ataques a cuatro personas durante la evacuación de la ciudad de Gersón, Kiev lo ha negado. Responsables de su estado mayor alertan de la posible apertura de un nuevo frente en el norte para cortar la principal vía de aprovisionamiento de armas extranjeras que llegan a través de Polonia. Las sanciones como bombas contra ellos. Con este cartel el gobierno húngaro quiere convencer a sus ciudadanos de que es la política de la Unión Europea contra Rusia la que está hundiendo su economía, no la propia guerra en Ucrania. Mientras, paradójicamente, espera el acceso a fondos comunitarios vitales. Según el ministro de Exteriores y Comercio, hay que repensar las relaciones con Moscú. Estaría bien tener una conversación honesta, un claro análisis de lo que se ha conseguido con estas sanciones. Afirmaba Peter Siarto, la economía europea está de rodillas y la guerra en Ucrania lleva desarrollándose cientos de días. Es el momento de que todos aquí en Bruselas se despierten. No deberíamos forzar una fallida política de sanciones que solo ha dañado a Europa. Pero para muchos húngaros es muy injusto hablar de una bomba de Bruselas mientras los misiles rusos matan a decenas de miles de ucranianos tan cerca de allí. La líder de la oposición, Clara Dobrev, culpa de la alta inflación en su país no a las sanciones, sino al ejecutivo de Fidets, que dice ha estado robando fondos europeos durante 12 años. No como política, sino como ser humano, como madre, creo que es el mal. Cuando niños pequeños, familias, gente inocente, están muriendo en los bombardeos rusos, lanzar semejante campaña de carteles es sencillamente malvado. Ni siquiera de Fidets esperaba algo así. El gobierno de Víctor Orbán ha organizado una consulta nacional sobre las sanciones europeas. Las vallas publicitarias forman parte de su campaña. El ejecutivo ha gastado 20 millones de euros entre ambas. La extrema derecha está a un paso de gobernar en uno de los países fundadores de la Unión Europea. La coalición vencedora de las elecciones italianas ha propuesto hoy que Giorgia Meloni se convierta en la próxima primera ministra. Ha sido en una reunión de 11 minutos con el presidente Sergio Mattarella y en la que también han participado los socios de la líder de Hermanos de Italia, Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. En una breve alocución, Meloni ha asegurado Estamos listos. Queremos proceder en el menor tiempo posible. No será demasiado. Mattarella la ha convocado este mismo viernes para que forme gobierno. La líder de una formación heredera del postfascismo propondrá suministros y el presidente, que tiene capacidad de veto, deberá dar su visto bueno. Está previsto que este mismo fin de semana Giorgia Meloni jure su cargo como nueva primera ministra de Italia. Los líderes de la Unión Europea han llegado a un acuerdo en la noche del jueves al viernes para trabajar urgentemente en el desarrollo de un tope al precio del gas. Además, quieren generalizar un modelo similar a la excepción ibérica que limita su impacto en el mercado eléctrico. Hay una fuerte y unánime determinación común, como muestran las conclusiones escritas, de actuar juntos en Europa para lograr tres objetivos. Bajar los precios, asegurar el suministro y seguir trabajando para reducir la demanda, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Pretendemos poner a disposición hasta 40.000 millones de euros de fondos que aún están disponibles del anterior marco financiero plurianual, con lo que los Estados miembros podrán ayudar a los más afectados por la crisis energética, a los hogares vulnerables o a las pymes. Pero de hecho se necesitará más, tanto para las pymes como para las grandes industrias, para que puedan hacer frente a la subida de los precios de la energía. Y aquí el tema de la inversión es muy importante, planteó por su lado la presidenta von der Leyen. Además de limitar el precio del gas en la generación de electricidad, el texto acordado busca activar una plataforma de compra conjunta para adquirir parte de las reservas para el próximo invierno. Importante acuerdo energético entre España, Francia y Portugal. Los líderes de estos tres países, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Antonio Costa, sellaron este jueves en Bruselas el compromiso de impulsar un corredor energético verde que sustituya al proyecto MidCat. El propio Pedro Sánchez era el encargado de anunciarlo a su llegada a la cumbre de la Unión Europea. Hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el corredor de energía verde que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella. El llamado corredor de energía verde será, por tanto, marítimo en su paso de España a Francia, en detrimento de un MidCat que estaba pensado para atravesar los Pirineos a la hora de conectar ambos países. Se tratará de infraestructuras para el transporte de hidrógeno verde adaptables al transporte de gas que precise el mercado energético europeo. Sin duda, un paso importante para el conjunto de la Unión, consciente ya de la urgente necesidad de reforzar sus conexiones para poder conseguir la tan ansiada autonomía energética. Sánchez, Macron y Costa volverán a verse las caras el próximo 9 de diciembre en la cumbre euromediterránea de Alicante, donde está previsto que encaucen el calendario y la financiación de un gasoducto conocido ya como Barmar. Caos en el Reino Unido tras la dimisión de Mistres después de tan solo 45 días al frente del gobierno. Los conservadores han anunciado que elegirán un nuevo líder y primer ministro a más tardar el 28 de octubre, pero los laboristas tienen elecciones anticipadas que, según los sondeos, ganarían. Creo que no es nada bueno para el país. Es muy difícil saber quién va a ser el próximo líder. No hay una opción obvia, así que el Partido Conservador tiene un gran problema. Espero que lo resuelvan, declaraba este londinense. Ha sido una catástrofe tras otra. Tiene que cambiar. La gente está realmente harta. Y si estas eran las reacciones en las calles de Londres, fuera de las fronteras británicas, la preocupación de los dirigentes era patente. El primer ministro de Irlanda, Miquel Martín, que como otros líderes europeos asistía a la cumbre de Bruselas, declaraba... Tenemos una importante relación económica y muchas otras relaciones con el Reino Unido. Creo que la estabilidad es muy importante y nos gustaría que el Reino Unido, dentro de sus posibilidades, estuviera en condiciones de tener un sucesor elegido lo antes posible. En la misma línea se pronunciaba el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la dimisión del ISTRS, la primera ministra más breve de la historia del Reino Unido. Espero que el Reino Unido pueda volver a encontrar la estabilidad. Eso es bueno para nosotros y para nuestra Europa. Del otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacaba que la situación económica del Reino Unido no debería afectar a Estados Unidos. Sangrienta represión en el Chad. Las protestas antigubernamentales dejan al menos 60 muertos y cerca de 300 heridos. Un toque de queda ha sido impuesto tras las protestas por la prórroga de dos años más en el poder del presidente de Transición, Mahamad Idris Devi. La noticia llega apenas 10 días después de que éste prometiera elecciones transparentes y un gobierno de unidad nacional. Idris Devi, hijo del difunto presidente asesinado hace año y medio, encabeza la Junta Militar en el poder, que aunque cuenta con el apoyo de la comunidad internacional por su lucha antiyihadista en el Sahel, es muy criticado por los partidos de la oposición y movimientos rebeldes que no le consideran inclusivo. La violenta represión ha recibido la condena tanto de la Unión Africana como de Francia y otros países. En Colombia, los fuertes enfrentamientos entre indígenas y la policía en Bogotá han dejado 27 heridos, entre ellos 14 policías. Armados con palos y piedras, los indígenas del pueblo en veras se enfrentaron a las fuerzas del orden en unos violentos altercados. ¿Qué les pasa? Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que los cuerpos antidisturbios cargaron en pleno centro cuando había mujeres embarazadas y niños que se manifestaban pacíficamente pidiendo alimentos y una vivienda digna. El presidente Gustavo Petro visitó a los policías heridos tras los enfrentamientos y recibió a representantes de la comunidad en vera para atender a sus reclamaciones y solucionar los problemas. Tras el encuentro, el ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, hizo unas declaraciones. Vamos a extender la mano del diálogo y la atención inmediata a los problemas humanitarios. Ese es el camino que el presidente Gustavo Petro les ha propuesto hoy, que durante tres horas aproximadamente dialogamos y concertamos salidas. Así es que se resuelven los problemas en Colombia. Pero encontramos hoy una crisis humanitaria, una crisis que es ocasionada por la falta de agua. Semanas enteras, 900 personas en un edificio viviendo sin agua y ahora sin luz eléctrica, están en una situación humanitaria grave, en una situación de alimentación deficiente y en una situación de salubridad pública muy deteriorada. Cientos de aborígenes en vera malviven desde hace dos años en Bogotá, a donde llegaron desplazados por los grupos armados que los obligaron a abandonar sus hogares en los departamentos de Chocó y Risaralda, en el oeste del país. Durante meses ocuparon el céntrico Parque Nacional de Bogotá, pero fueron trasladados en mayo a un refugio, desde donde denuncian el abandono estatal por los problemas que tienen de salud, vivienda y educación. Jairo Montañez, líder de la comunidad indígena en Veracatío, pronunció unas disculpas por los violentos altercados. Es nefasto y lamentable, la verdad, porque nos dan un trato de terroristas, de delincuentes. Efectivamente, con esto no queremos decir ni manifestamos que lo que se hizo ayer está bien. Lamentamos esos hechos y pedimos disculpas a la ciudadanía. Estas poblaciones originarias que libran una disputa histórica por la tierra son víctimas del racismo y blanco frecuente de grupos armados financiados por el narcotráfico. Aquí en Bogotá se atinan cientos de familias que tienen miedo de regresar a sus lugares de origen. Son cientos, miles de personas las que deambulan por la selva del Darién. Un territorio inmenso a caballo entre Colombia y Panamá. Una de las primeras etapas de aquellos que deciden abandonar su país para buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Una selva llena de peligros no solo por las caídas, ni por las fuertes corrientes en los ríos, ni por el lodo y el barro, sino además por la presencia de bandas criminales. 53 personas murieron el año pasado en el intento. Llegar sano y salvo al puesto fronterizo de Canán, Membrillo, el primer control en territorio panameño, es sinónimo de esperanza. Viajan con lo puesto en ocasiones acompañados de sus familias, pero todos llevan el sufrimiento a sus espaldas. Me perdí tres días dentro de la selva, en mi familia, porque con mis hijos iba demasiado lento, no les llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de último. Y nos perdimos. Después nos volvimos a encansar y después volvieron a salir y volvimos y nos perdimos. Nos perdimos dos veces. Para eso, los ríos, las piedras, la lluvia, sin alimento, el peso que tú llegas al principio, comienzas con peso, pero al que va pasando tú vas comiendo tus enlatados y se te acaba la provisión. Y ya cuando ya termina cierto punto, ya uno llega dos días sin comer. Llegan los refugios, los refugios buenos, los refugios que es muy básicos, pero es muy duro y no se lo desea a nadie. El Ministerio de Seguridad panameño cifran 185.000 las personas que han pasado por el Darien entre enero y mediados de octubre, la mayoría venezolanas. El viaje continúa, aunque cunde el desaliento al saber que Estados Unidos expulsa a los venezolanos que entran en el país de forma irregular y autorizará únicamente 24.000 visados. Kevin Spacey, declarado no responsable de lesiones contra el también actor Anthony Rapp, quien lo acusó de haber intentado tocarlo con intención sexual cuando era menor de edad. El dictamen del jurado de Nueva York desestima así la demanda de Rapp que buscaba una compensación millonaria. El jurado consideró que Rapp no ofreció pruebas suficientes de que Spacey le hubiera tocado una parte sexual o íntima. En El Salvador, presos de la cárcel de La Esperanza, más conocida como Mariona, limpian pintadas ligadas a las maras Salvatrucha y Calle 18. Bajo la vigilancia de soldados y guardias, forman parte de una operación que busca restaurar el orden en las barriadas de la localidad de Santo Tomás, al sur de San Salvador. Zonas tomadas por estas bandas criminales contra las que el presidente Nayib Bukele tiene abierta una cruzada. La policía ha arrestado a más de 55.600 supuestos miembros de las maras desde la instauración del régimen de excepción hace ocho meses. La próxima semana, un grupo de ONGs, entre ellas Amnistía Internacional, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la situación de estos detenidos. La ONG Cristosal asegura haber registrado casi 3.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos y la muerte bajo custodia estatal de unas 80 personas. Bien, terminamos. Recuerden que pueden ver todas estas y otras noticias en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Les dejamos ahora con estas imágenes que son una muestra del cambio climático que sufre nuestro planeta. Un desierto inundado en China y además el río Amazonas con un caudal mínimo en Brasil. Gracias por su atención. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.